Super Clean, fanáticos de la limpieza. Bueno, teníamos que cubrir el cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, Género y Familia, por este hecho tan doloroso y tan lamentable que nos pasó con Néstor Goncalves. Una de las integrantes de su equipo, que es Alejandra Vitale, hizo hoy la jura, con la asunción obviamente, como secretaria del área. Va a trabajar con el mismo equipo con el que se venía trabajando, o sea, es una integrante de este equipo quien asumió con esta responsabilidad. Así que bueno, sí, por supuesto, fue muy emotivo, doloroso, pero tenemos que seguir adelante y bueno, consideramos que ya era momento para el reemplazo que teníamos que dar. Y Vitale, más allá de estar en otro puesto durante esta gestión, también muy vinculada a la vida social de INAWAPI, no sé, el paso por la institución de los bomberos voluntarios. Sí, ella estuvo, además fue tribunal de contralor, ella asumió, cuando nosotros asumimos en el 2019, ella estaba destinada a la Secretaría de Turismo. Y después, por la pandemia, muchos de los integrantes de las secretarías que tenían menos actividad, ayudaron en desarrollo. Y llegó un momento en que el secretario nos solicitó que ella permaneciera en la secretaría, digamos, por todo su trabajo y todo lo que había aprendido y todo lo que podía aportar. Y entonces, bueno, es más, modificamos el organigrama para generar una coordinación en la cual ella pudiera estar en esa secretaría. O sea, fue no solamente elegida por Néstor, sino que su trabajo fue bastante, digamos, sobresaliente como para tomar esta decisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!